¡Qué difícil es mirarte! Me dan ganas de abrazarte Yo estaba ilusionado Por estar siempre a tu lado Y tenerte junto a mí No sé cómo sucedió Cómo duele estar sin vos Se nos escapó el amor Cómo hago para respirar Si a mi lado ya no estás Cómo ser para alcanzarte Y a tus brazos volar Cómo hago para sonreír Mis sonrisas te las regalé a ti Cómo hacer para estar juntos al fin Es difícil no extrañarte Yo no quiero atraparte Yo no quiero atraparte Yo estaba ilusionada Una tonta enamorada Que tan solo piensa en ti No sé cómo sucedió Cómo duele estar sin vos Se nos escapó el amor Tengo algo para respirar Tengo algo para respirar Si a mi lado ya no estás Cómo hacer para estar juntos al fin 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 Mis sonrisas te las regalé a ti ¿Cómo hacer para estar juntos al fin? ¿Cómo hacer para estar juntos al fin?